Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Java Enterprise Edition, nivel básico, utilizando NetBinks, creado en www.javiermartinez.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado, video numero 20, estamos probando lo que era la inclusión de datos, el modificar, el eliminar y el listar Vamos a ver aquí, en lo que es la tabla, si tenemos el dato, porque utilizamos el eliminar Ah mira, ve, Cibernauta, aquí no eliminó el numero 2 Ok, aunque dio el mensaje de que lo había eliminado, no lo eliminó Entonces, tenemos que revisar eso Vamos a ver Entonces, teníamos pendiente para este video, numero 21, lo que era la parte de modificar Y lo que era ahora la parte de eliminar, que estamos viendo aquí que no lo eliminó El numero 2 No lo eliminó Vamos entonces a Dao personal, aquí un momentico Tenemos Vamos a revisar Vamos a revisar primeramente la instrucción La de modificar es Update personal, set nombre Departamento Y código Y por acá tenemos A Modificar Setint Bueno, mira Cibernauta, aquí es donde puede estar el error De hecho Si Debería estar acá Ve lo que vamos a hacer Vamos a colocar En el mismo orden En que viene el update Es decir El código sería El tercer parámetro Sería Uno Dos Y tres Ahora sí Ok Entonces Vamos a Ver si con esto Acá en el Dao personal Nos da ahora acá En la parte de Incluir Acá está La parte De modificar Quise decir A ver si nos da La parte de registro Modificado con éxito Entonces vamos a Ejecutar Vamos a esperar un momentico Acá Que cargue Sobre todo el servidor En la primera oportunidad Muy bien Entonces tenemos acá Admin Admin Y admin Le damos Ingresar Vamos a darle Listar Y ve Tenemos acá Los dos Es decir No Lo eliminamos Cierto No eliminamos El número dos Como se ve Igual En La base De datos Ahora Si nos vamos a Modificar Y le cambiamos A Ana María De administración Para Atributos Por ejemplo Colocamos Modificar Uno Ok Nombre Ana María Gómez Y departamento En vez de Administración Que sea Atributos Vamos a darle Modificar Ahora me dice Registro Modificado Con éxito Si le doy A listar Ahí está Perfecto Es decir Que ahora Si lo está Modificando Como debe ser Vamos entonces A la parte Vamos a darle Aquí Regresar Y vamos A la parte De eliminar Vamos a verificar La parte De eliminar Vamos a revisar Primero aquí La parte De eliminar Vamos Admin Y admin Le doy Ingresar Le digo Eliminar Le digo Eliminar Código 2 Le digo Eliminar El me dice Registro eliminado Con éxito Pero cuando Le doy a listar Me salen El número 2 Otra vez Javier ¿Ve? Entonces Hay algo que nos Está faltando Aquí En Eliminar Para finalizar Esto Déjame ver Aquí En dado Personal Que es donde Se Eliminar Estamos pasando El código Setint A ver Él me da aquí Eliminar Registro eliminado Con éxito Me da este mensaje O sea Que él recibe De aquí De dado Eliminar Código Él lo está Recibiendo Bien Execute Query Pero no lo está Ah ok No está Actualizando Si no Acá A ver Mira Este código Que está Acá Tiene que ir También Aquí abajo Copy Aquí Pero Con Eliminar Entonces Colocamos Aquí PSMT Eliminar Execute Update Perfecto Entonces Ahora sí Guardamos Y ejecutamos Prógicamente Aquí sale Más rápido Admin Y Admin Le doy Ingresar Vamos Alistar Y Vamos A Escoger El Número Dos Eliminar El Número Dos Le doy Eliminar Registro Eliminado Con Éxito Ve La URL Ve Quien Gestiona Admin DB Servlet Y Ahora Le doy Alistar Y Ahora sí Me lo Elimino Vámonos Aquí A La Parte De Los Datos View Data Exactamente Cibernaut Aquí lo tenemos Entonces ve Lo que hemos hecho con esto Recapitulando aquí Aquí hemos trabajado Con páginas JSP Que lo que tienen es contenido HTML Tanto incluir, modificar y eliminar Ok Y hemos Trabajado Con Servlet Servlets Que me permiten Colocar En cada uno De ellos Lo que son Los comandos De Java Para Procesar Los datos Ok En el DAO personal Y en el Admin DB Servlet Java Y como lo veis Acá En los Servlets Admin DB Servlet Java Y en el BIN Que es el DAO personal Y el personal BIN Que es el que tiene Los Getter Y los Headers Entonces Para tener Una Correcta Organización De esto Vamos a ver En los próximos Videos Como Podemos Dentro De los Mismos Archivos JSP Java Server Pages Tratar De reorganizar Todo este Código Que hemos Hecho Para manejar Páginas Dinámicas Hechas En Java JSP Ok Código Incrustado Dentro De ellas Entonces Lo comenzaremos A ver Sivenauta A partir Del video Número 21 De este Curso Te mando Un abrazo Y nos vemos En el próximo Video Hasta entonces